Mar y Mar Oh, costeñita soy, costeñita Cuanto lo quise yo, por revancha me enamoro Y el mar que todito me dio como ola, se lo llevo Mar y Mar, Mar y Mar Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor Mar y Mar, Mar y Mar Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor Mar y Mar Oh, costeñita soy El amor me llevo tras él Un sueño tuito fue Cuanto mi vida cambió Cuando él me reconoció Mar y Mar, Mar y Mar Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor Mar y Mar, Mar y Mar Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor Cuando manda el corazón Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor Cuando manda el corazón Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor Cachitos, Marima Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor Cuando mata el corazón, siempre, siempre manda el amor ¿Qué pasó? Ay, cuando mata el corazón, siempre, siempre manda el amor No que no